¿Qué son las pequeñas empresas, las medianas empresas y las microempresas que en estos momentos están pasando tiempos muy difíciles? Y me quiero referir concretamente aquí a Guerrero y Acapulco. Y por lo pronto nosotros queremos poner, contribuir con nuestro granito de arena, informándole a estos empresarios, pequeños, medianos empresarios, cómo pueden obtener los recursos que está destinando el gobierno federal, que ya anunciaron, que todavía no llegan, pero aquí tenemos que prepararnos y contribuir a que se preparen con información suficiente, oportuna, necesaria, los pequeños empresarios. Aquí en Acapulco y en Chilpancingo se abre una oficina expresamente para mostrarle, para capacitar a esos empresarios de cómo formular, de que conozcan las reglas de operación de ese recurso que está por llegar y que, repito, va a ser insuficiente, pero creo que tenemos derecho, todos los mexicanos, a saber cómo y cuándo van a llegar los recursos, porque ya sabemos parte de las reglas, parte de la ventanilla a la que hay que ir a tocar la puerta y eso es precisamente lo que estamos en este momento ofreciéndole a esos pequeños empresarios, a esos comerciantes, a esos trabajadores que hicieron un pequeño ahorro y abrieron un pequeño negocio y ahorita está cerrado. Entonces, la orientación esa es en el sentido fiscal, porque deben de cumplir, de acuerdo con las reglas de operación que hemos conocido, que se han dado a conocer, qué trámite que tienen que hacer desde el punto de vista fiscal, qué otros trámites tienen que cumplir, además de tener su documentación en regla, para que tengan acceso a estos apoyos. Este servicio está abierto, no tiene color partidista, no queremos que se vaya a confundir, porque muchas veces surge la crítica, hay la suspicacia y pretenden que uno quiere sacar raja política o que se pretende capitalizar electoralmente. Primero, no estamos en época electoral, no estamos condicionando este apoyo absolutamente ni a que pertenezcan, ni a que estén afiliados, ni a que sean simpatizantes. Está abierto a todos los pequeños propietarios, los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los que están en el rango de las pymes, que son los que más requieren de apoyo. No cuesta nada, absolutamente no está condicionado a nada y lo único que pretendemos con esto es realmente que la gente que está urgida de algún apoyo de diferente tipo tenga en esta opción a corto plazo, a muy corto plazo, una respuesta que ojalá sea mucho más de lo que se ha anunciado por parte del gobierno. No creemos que sea suficiente lo que hasta ahorita ha anunciado que se va a destinar al apoyo de estas actividades. Julián López, dirigente municipal en Acapulco del Movimiento Ciudadano. Quiero expresar de manera muy precisa cuáles van a ser las condiciones de apoyo que nuestro partido le va a brindar a la población objetivo de esta convocatoria, específicamente en apoyo a las pequeñas y medianas empresas.